Yo te voy a comprar, entra. ¿En serio? ¿En serio? Sí. ¡Oh, gracias! ¿Cómo estás? ¿Cómo oye? Pero no llores. ¿Cómo andas? ¿Estás bien? ¿Cómo estás? No llores, pero tranquila. ¿Por qué llores? ¿Puedes relajarte? Tranquilo, porque tranquilo. No pasa nada, no llores. Viendo normalmente la red social, uno se entera de ese tipo de cosas. Como dije ahorita, estaba buscándolo con un par de amigos, con algunos chicos del plantel para contactarlo, para hacer algo distinto, ¿sí? Y que ver de esos videos la verdad, la emoción del niño. Eso son cosas que no tienen precio y son cosas que nos alegra a nosotros. Bueno, que me alegra a mí de poder compartirlo con ellos y poderles darle una emoción, una alegría de poder que nos conozcan, que vean que todo lo que hacemos y nada, más que todo, que sienten la emoción de poder ir a la cancha y disfrutar de lo que nosotros hacemos, que también es para ellos. Ahora que siga estudiando, que le ponga pila a la clase, que vaya bien, ande todo bien y bueno, que si tiene la oportunidad de entrenar, que lo haga de la mejor manera, obviamente con el estudio a la mano, que es lo que siempre digo. Y nada, que las cosas se van andando por sí solas y con el trabajo y con el empeño que le ponga, van a salir las cosas bien. Yo sentí que él viajó a Buenos Aires y después, cuando vi atrás, lo vi. ¿Qué cumpliste? Cumplí un sueño de uno de los míos. ¿Y no te imaginabas conocerlo hoy? ¿Qué te dijeron que ibas a hacer acá? Yo pensé que lo iba a conocer en la cancha, en el jueves, pero lo conocí hoy. Habías hablado con él ya para conocerse, ¿no? Sí, sí. ¿Estabas esperando conocerlo? Sí. ¿No te imaginabas que iba a ser hoy? No, no me imaginé.